Si estás lejos del hogar Si no tienes a quien amar Y deja que la luz de la Navidad Ilumine hoy en tu caminar Desduda lo que será Y el volver a comenzar Debes recordar que Jesús nació Para darte hoy otra oportunidad Navidad es el poder amar Mueve al calor de tu hogar Navidad es el poder soñar Vive el amor de la misa Hay que celebrar Hoy es Navidad Hay que celebrar Hoy es Navidad Ese día es especial Reabraza a alguien más Y dales a Jesús Esa Navidad Iluminales con la felicidad En el mundo siempre habrá Corazones que sanar Que estarán durando Tienes que cantar Que Jesús nació para que tengas fan Navidad es el poder amar Por el calor de tu hogar Por el calor de tu hogar En Navidad es el poder soñar Por el amor y la misa Hay que celebrar Hoy es Navidad Hoy es Navidad El corazón de la Navidad Es buena voluntad Un corazón de tu hogar Navidad es el poder amar Por el calor de tu hogar En Navidad es el poder soñar Vive el amor de la misa Navidad es el poder amar, duerme al calor de tu olor Navidad es el poder soñar, vive el amor y la amistad Hay que celebrar, hoy es Navidad Hoy es Navidad